Paco, y déjame pedirle al querido César Gutiérrez Priego que cerremos esta mesa de seguridad nacional con un tema que trae en su columna para el día de hoy en la silla rota. El caso del asesinato del comisario Milton Morales Figueroa, hombre cercano a Omar García Harfush, ya señalado, ya nombrado secretario de Seguridad Pública para el próximo gabinete que encabezará la presidenta, la presidenta, sí, Lauria Sheinbaum, dice, un reto para García Harfush atrapar a los asesinos del comisario Milton Morales Figueroa. El asesinato del comisario no puede quedar impune, dice César en su columna, es una obligación que sus compañeros investiguen y detengan a los responsables, sobre todo sabiendo que una de las investigaciones era la de Ciro Gómez Leiva, una de las investigaciones en sus manos, el atentado contra Ciro Gómez Leiva, también tengo entendido que había realizado un importante operativo, un golpe al crimen organizado, así que, mi querido César, la pregunta también es si es un mensaje para Omar García Harfush, este asesinato de un hombre cercano a él. Te escuchamos, César. Fíjate, Vicente, la verdad es que fue doloroso, pegó y pegó duro, ¿no?, en la estructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, obviamente en el grupo interno de quien va a ser el próximo secretario de Seguridad Federal. Por supuesto que estaríamos especulando, pero parecería que el ataque, por supuesto que lleva implícito un mensaje, ¿no?, y que tiene que ver también con el hecho de que se sabía que el comisario Milton muy posiblemente iba a irse con Omar García Harfush, y que iba a estar encargado de las áreas de investigación e inteligencia, muy probablemente en el CNI. El perfil que tenía era de un policía investigador. Claro que le gustaba también hacer trabajo de campo, pero la verdad es que no era muy conocido. También no se hace pensar que hubo una filtración de seguridad y que los grupos criminales, por supuesto que se ponen a trabajar y que no bajan la guardia. Quedó demostrado con el hecho de que sabían cuándo ir por él, cuándo atacarlo, sabían y conocían más o menos el lugar en donde él podía estar los fines de semana, en el momento en que no se encontraba con una escolta, el que no iba en un vehículo blindado. Hay un sinnúmero de situaciones, como por ejemplo el hecho de que en el C4 no servían las cámaras para las rutas de escape que utilizaron en su momento. Hay varios puntos que nos hacen pensar eso, pero parece que sí es un reto y parecería que es un mensaje clavo. Eso no quita el hecho de que duele y duele en el sentido de que nos quejamos de que en este país muchísimos policías a lo mejor son corruptos y la verdad es que Milton Figueroa era un perfil de policía que enaltecía el trabajo policíaco. Era una persona que vivía en la misma casa de interés social desde que inició su carrera en la Policía Federal y posteriormente en la Agencia de Investigación Criminal, posteriormente en la Policía de Investigación de la Ciudad de México y al último en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y por supuesto que parecería que es un reto importante que están haciendo al grupo interno y de trabajo de Omar García Jarduf. ¿Y por qué lo digo así? Porque sabemos que por el tipo de operaciones de trabajo con la información que se tiene conocimiento hasta ahorita y sin filtrar ningún dato que no se haya hecho público pues fue un trabajo de un grupo criminal que tiene la infraestructura como para hacer un seguimiento de un jefe policíaco, saber el momento en que podía estar vulnerable que curiosamente... Yo conozco bien Coacalco, el lugar en donde sucede el hecho a dos cuadras hay un módulo de la policía y a cuadra y media está la fiscalía, bueno, una de las oficinas, una agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de México. Entonces me parece que incluso fue demasiado obvio el hecho de hacerlo a una hora pico, que no existieran patrullas y me parece que cuando los grupos criminales hacen un trabajo y van por un personaje que saben que puede ser un ataque mediático y que por supuesto traerá consigo investigaciones no lo hacen al azar y no lo hacen sin medir ni pensar en las consecuencias. Entonces me parece que también se está viendo que los grupos criminales se están preparando en lo que saben que está por venir. Saben que se van a enfocar en ir en contra de todos estos grupos criminales, no solo los grandes grupos con presencia a nivel nacional, sino también los grupos regionales que son los que más terminan afectando a la ciudadanía, aquellos que realizan extorsión, el cobro de piso, el robo, el homicidio, todos esos grupos que afectan día con día a la sociedad y me parece que ellos a su vez también están retando ya a quien va a ser el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al ir por una persona tan cercana y hacerlo de forma tan directa. ¿Por qué? Porque no es incluso casualidad que se hayan filtrado los videos de forma tan rápida en el mismo día que suceden los hechos y que lo hayan hecho con la intención de que se conociera la magnitud de lo que sucedió cuando obviamente la autoridad no filtraría esa información porque son datos sensibles que además deja ver mal tanto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como a la Policía del Estado de México así como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Entonces me parece que hay muchos mensajes por ahí entre líneas que se entienden y me parece que la gente también tiene que entender los riesgos que conlleva todo esto. Yo en la misma columna explico que no entiendo cómo en este país hay personas que quieran ser policías, guardias nacionales, marinos o militares cuando reciben sueldos de miseria, cuando tienen que salir a jugarse la vida y la libertad todos los días con un marco jurídico que los criminaliza, con una ley del uso de la fuerza que no los deja utilizar la fuerza y con leyes que parecería que favorecen siempre al delincuente y perjudican a la autoridad. Pero que gracias a esa vocación de servicio es que tenemos todavía esperanza porque en realidad somos más los buenos y la verdad es que duele y duele mucho que un policía como Milton haya perdido la vida en un artero y cobarde ataque que terminó en su asesinato. Querido, querido César, miren, queridos compañeros, acabamos de perder desafortunadamente la comunicación con el queridísimo Vicente Serrano. Estaba en los intercambios al estar ahí en el aeropuerto. Se estará reportando unos momentos más, pero yo quiero agradecerles a nombre del equipo de Sin Censura primero su apoyo, su solidaridad con nosotros en medio de esta demanda que ya está revisando. De hecho, César, con sus colegas acá en los Estados Unidos. En segundo lugar, por una mesa tan interesante de la que rescatamos tantos planteamientos extremadamente fuertes. Y bueno, pues estábamos contigo, César, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Claro que sí, Toño. Mira, la cuenta que yo utilizo personalmente es mi X anteriormente Twitter, que es arroba César Gutipri. Todos los Marx escriben una columna de opinión en la silla rota. Los jueves hago una videocolumna para el Blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Y obviamente todos los Marx en esta mesa de Seguridad Nacional, que siempre es un placer estar con grandes maestros como Pepe y como Paco. Y les mando un abrazo y agradecido siempre con la oportunidad de convivir con ustedes. Los agradecidos somos nosotros. Ahí tiene usted a nuestro querido amigo, al especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, abogado César Gutiérrez Priego. Vamos detrás para adelante, Paco. También muchas gracias. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, un abrazote para ti, un abrazote para Pepe, otro para el licenciado Gutiérrez Priego. Yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X ante Twitter. Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y la verdad es que yo aprendo con los dos. Así que gracias, Toño. Aquí estamos. Hasta la próxima. Gracias a ti, Paco. Y tiene también el escritorio y periodista al queridísimo Francisco Cruz. Maestro Reveles, el maestro Reveles, José Reveles, no tiene redes sociales, pero bueno, siempre estamos recomendándole a usted sus libros. Y obviamente le agradecemos por su, pues muy importante y enriquecedor comentario aquí en Sin Censura, maestro. Muchas gracias, Toño. agradeciéndote esta despedida, este saludo y sobre todo, pues agradeciendo la presencia de, como siempre, de Paco Cruz y del licenciado César Gutiérrez Priego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. metiendo usted al maestro José Reveles, periodista y escritor también aquí en Sin Censu. Y bueno, no.